¡Somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo! ¡Somos Tuquilla, Perú! 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 Perú, Perú! Perú, Perú! ¡Somos Tuquilla, Perú! ¡Somos Tuquilla, Perú! Perú, Perú! ¡Somos Tuquilla, Perú! ¡Somos Tuquilla, Perú! Perú, Perú, Perú! Perú, 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 Perú! Perú, 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 Perú! Perú, 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 Per Fernando, Gato y Alarquero, oye, buenos días, buenos días, saludos para la familia, saludos para la familia, saludos para la familia Camarra, aquí en Huadhuac, toda la vida, con la banda internacional de la coñina, hay que disfrutar, hay que gozar, después de muchos años, tres años, y qué emoción, la verdad, empezarnos esta fiesta, con alegría, para todos, y agradecer a todos los visitantes, que vengan aquí en Huadhuac, los reciben con abrazos abiertos, para todos ellos, bienvenidos todos. Saludos para la familia Camarra, todavía por Huadhuac, auxilios brutos, la mejor sociedad, la SAM. El arquero, oye, el arquero, 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 el arquero. El arquero y el tío Cachazpa, el arquero y el tío Cachazpa, así se vive, buenos días, un saludo para la familia. Un saludo para todos, que linda fiesta, igual lo vas a ir acá, disfrutando esto a 15 minutos, un saludo para toda Asunción a 15 minutos. Muy bien, muy bien. Estas son las emociones. ¡Aquí! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Buenos acogidos en el pueblo! ¡Vamos a producir el mundo la alegría del pueblo! ¡Buenos acogidos a la fiesta! ¡Te invito a todo el mundo, amigos y portizantes, que vengan a disfrutar nuestra fiesta! ¡Quedan cordialmente invitados! ¡La fiesta para el pueblo se va a hacer! ¡Cada amiga, Portuquía, Perú! ¡A joya! ¡A raga! ¡Voy a vale! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cómo están las emociones! ¡Soy orgulloso de ser partícipe, de ser presidente de Fiesta 2020, que vuelvan! Con la devoción siempre al Padre San Roque, siempre en la Ciudad de Cielos Bucos, ha contribuido con el pueblo, San es el pueblo. Agradecer a toda la familia, a todos los socios, a todos los que son partícipes de la Samp, sean bienvenidos al almuerzo, a todos participantes de toda la fiesta. También agradecer a la banda Super Sonora, que hoy en los finales, que hoy en día estamos aquí, realizando la felicidad, y siempre en honor al Padre San Roque, y a la Samp. ¡ NC! ¡Haz Japanese! ¡Mi amore! ¡Están siempre sientes! ¡Te empieces! ¡Eso está que sea nuevo! ¡Supersavero! ¡Vamos a la coquilla en vivo! ¡Vamos a la coquilla! ¡Vamos a la coquilla en vivo! 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 Gracias por ver el video.